Bueno, buenas noches. Nos hemos reunido, se ha reunido el COGRID, que es el Comité de Gestión de Riesgos de la Comuna, con un objetivo bastante claro y definido. Debido a las precipitaciones que están azotando toda la zona central del país, y debido a la gran cantidad de agua que ha caído en el sector de la cordillera, hemos visto un aumento considerable de los caudales de agua de los distintos afluentes que desembocan en el río Maule. Se nos ha avisado también, ya de manera oficial, que en el transcurso de la madrugada, a partir de estos momentos y en adelante, va a haber, debido a la carga en extremo que ha tenido algunos afluentes importantes, como por ejemplo el embalse Ancoa, van a liberar agua, y obviamente esa agua va, junto con todos los otros afluentes, va a tener, tiene como destino el río Maule. Eso debiese llegar en las horas de la madrugada, de acuerdo a lo que hemos revisado acá, 4, 5, 6 de la mañana, debiésemos tener un aumento del caudal y por eso hemos tomado algunas medidas preventivas. Lo primero, se le va a avisar a todos los vecinos, desde el sector, desde el Puente Silva Enrique hasta el sector de la Piedra del Lobo, eso va a partir ahora, de algunos instantes más, distintos organismos que conforman este COGRIT, se le va a avisar a todos los vecinos, de manera preventiva, para que estén al tanto de la situación, de que tomen todas las precauciones y todas las medidas, para poder evitar alguna situación que los pueda complicar. Lo mismo en la Ribera Norte, desde el Puente Silva Enrique también, hacia la desembocadura, también nos vamos a explicar y se le va a avisar a todos los vecinos que viven en ese sector, en esa ribera, con efecto, y esto hay que ser muy insistentes, con efecto netamente preventivo. Estamos tratando de comunicarle a todos los vecinos y vecinas, de que estamos ante una situación que no manejamos, porque obviamente la naturaleza es la que define estos casos. Lo segundo, que van a haber rondas de todas nuestras policías en el borde río, para evitar cualquier situación, y aquí hacemos el primer llamado a nuestros vecinos, que esto es un tema en el cual tenemos que tomar todos los resguardos, no es un tema para ir a tomar fotos, ni para ir a hacer videos, les pedimos la colaboración a todos, por favor, que nos resguardemos, que nos cuidemos, porque ese es el objetivo de la función que tenemos, para evitar cualquier situación compleja. Lo tercero, es que va a haber un despliegue también, tanto en la zona norte como en la zona sur, por algunos caudales que tenemos, algunos esteros, para también estar al tanto, y que toda la población esté al tanto y esté resguardada. Y lo cuarto, es que seguimos atentos a todas las eventualidades que tienen la gran cantidad de agua que estamos recibiendo, porque las emergencias siguen constantes y obviamente las vamos a seguir siendo atendidas. Así es que, seguían todos los organismos que están involucrados en el COGRID, junto con todos los equipos municipales, para poder dar respuesta, y sobre todo nos interesa, en este caso, informar de manera preventiva ante esta situación que estamos recibiendo. Y toda la información que se pueda canalizar va a ser por las fuentes oficiales, que componen, en este caso, los organismos competentes, para evitar cualquier especulación que de repente aparecen por las redes sociales, que lo único que generan es alarma y desinformación en nuestros vecinos. ¿Por qué le ha hecho estudiado cuando esté en la Junta? No es lo que acabo de decir. Estamos siendo súper formales y prudentes con la información. Le vamos a avisar a todos los vecinos que están en la ribera del río, que tomen todas las medidas preventivas, y eso va a ser acompañado de todos los organismos que componen el COGRID, tanto públicos y privados. ¿El alto parlante? No, no es necesario el alto parlante. Vamos a hacer visitas domiciliarias. Se le va a avisar de aquí en adelante, las dos o tres horas que siguen, a todos los vecinos que se ubican en el sector Borde Río, para que tomen todas las medidas preventivas, ante una eventual situación que nos pueda causar mayores complejidades. Sí, están los albergues a disposición, si son necesarios, para poder acoger a algunas personas, que esperemos que así no ocurra, que puedan necesitar de tener cobijo, y que puedan estar resguardados ante las inclemencias climáticas que tenemos en este momento. Sí, los canales oficiales son los, en este caso, a través de la página municipal, que es donde vamos a informar, y obviamente a través de ustedes, de los medios de comunicación, poder dar a conocer, en el momento que estimemos conveniente, obviamente vamos a avisar, vamos a estar toda la noche pendientes de la situación, con objeto de poder informar de buena manera. Por eso insisto en el llamado a la gente, que esto tiene un carácter informativo, preventivo, para que sepa la situación que está ocurriendo, debido a la gran carga de agua que viene en el caudal del río Mábal. La Armada es un organismo más del COGRIT, por lo tanto, las decisiones que se toman en conjunto, y obedecen a este organismo que tiene el carácter de preventivo.